Llegaste como el viento Me siento cautivado, ya estoy enamorado Perdido y notizado en tu color corazón Eres linda, linda, linda Más hermosa con tu risa Y eres linda, linda, linda Más que el cielo azul Y eres linda, linda, linda Cuando pasas, me notiza Y eres linda, linda, linda Que en mi sueño estás allí Música Te ofrezco mil colores Un mundo hecho de flores Que tengo reservadas para ti Dime que sí Te sueño noche y día Te quiero vida mía Todita mi esperanza está en ti Dime que sí Tú eres linda, linda, linda Más hermosa con tu risa Y eres linda, linda, linda Más que el cielo azul Y eres linda, linda, linda Cuando pasas, me notiza Y eres linda, linda, linda En mi sueño estás allí Música Tú eres linda, linda, linda Cuando pasas, me notiza Y eres linda, linda, linda Más que el cielo azul Y eres linda, linda, linda Cuando pasas, me notiza Y eres linda, linda, linda Y te sueño para mí Y eres linda, linda, linda Cuando pasas, me notiza Y eres linda, linda, linda Más que el cielo azul Linda, linda 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 Linda, linda, linda Linda, linda, linda Linda, linda, linda Linda, 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 linda